Perdonamos un segundo Juli porque va Nacional, viene Gigliotti, ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! De Nacional, Emanuel Gigliotti, pase largo por parte del equipo Tricolor en el sector central, lo buscaron. Al 9 Tricolor me queda la duda de la posición de Gigliotti que se metió dentro del área y remató contra el poste derecho que un Rossi no pudo ni siquiera ir hacia su poste diestro a intentar evitar que la pelota se colara contra el palo derecho y en 4 minutos, casi 5. De esta primera parte comienza ganando la visita, Defensor 0, Nacional 1, Emanuel Gigliotti, baja el primer regalo de la noche de los 123. Y en el día del cumpleaños el regalo se lo dio la defensa, Defensor, una pelota frontal bien puesta por el Pumita Rodríguez para el 9, que se perfiló bien, que se acomodó, que dejó a Mayo por detrás y que dejó también a Rocha, el 4, que nada pudo hacer y sacó un buen zapatazo para que ni se tirara a Rossi. La vio muy lejana contra el palo, entró rozando el palo Nacional. Desde el vestuario prácticamente le está ganando a Defensor 1 a 0. Y va a venir el remate, señores, en forma de tiro de esquinaje. Va a ejecutar el club nacional de fútbol. Juega otra vez la pelota corta, Tormín. Bocha que viene ahora para Cándido, posición de tiro para Camino Cándido de pierna sura. ¡Tiro! ¡Golazo! 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 De Nacional, Camino Cándido, una jugada preparada por parte del equipo tricolor. Vino el pase a Camino Cándido, le perdieron la marca al ex hombre de Liverpool. Y cuando estamos rozando los 32 minutos del segundo tiempo, puede ponerle la tapa al partido nacional. Un shot furibundo de pierna surda de Camino Cándido, que terminó contra el poste siniestro del guardameta Rossi. Cuando le dije, estamos en 32 del complemento. Nacional pasa otra vez en ventaja, Defensor 0. Nacional 2, Camino Cándido, la efectividad a full para el bolso. Una efectividad total, y si te queda pegale, Cándido, una buena jugada colectiva de Nacional, en un tiro de esquina preparada de pizarrón, donde no hubo error alguno en todo el transcurso. Jugaron en corto, se la cedieron al futbolista ex de Rampla y Liverpool, Camino Cándido. Y había sido quizá el peor de Nacional en el juego, el que peor lo había pasado en su zona defensiva, pero en ataque, sacó un misil y le da el gol de la tranquilidad. Ahora Nacional 2 arriba, Nacional 2, Defensor 0 en 78 de juego.